¿Ya? Una vez que estaba dentro de mis labios, el penis está enécto. Tampoco me emociono cuando el penis es plástico. ¡A ver, agarra bien pues! ¡Oye, cómo voy a andar! ¿Quieres que quieras? ¿Con mis labios? ¿Por qué chocó en la sierra? ¡KASI DIPAH AMENDO!? ¡ våja r Congressменo pero no viajas! ¡Nos puedo grabarlo! ¡ agarra page 25 ! ¡A qué hora si no se Chronicho o Better! ¡ a cuál pas mayera! ¡ Ay cochina, personal, mental o perdón! ¡A qué hora es lo que nos empezamos por aquí!